Bob Esponja Bob Esponja El mejor amigo que puedes desear Bob Esponja Y como un pez es fácil flotar Bob Esponja La siguiente versión, amigos, es clasificación B Adolescentes y adultos Así que si hay un chamaco por ahí, mándenmelo a dormir Es así En una cantina lo vas a encontrar Bob Esponja Y todos los días se pone a chupar Bob Esponja Es un mal amigo y te quieren viciar Bob Esponja Y si te descuidas te van a endallar Bob Esponja Bob Esponja Ahí no acaba todo Sigue la versión 3, clasificación 3X Inspirado en Patrice Hilton y Britney Spears Juntas, dice así Cuando Bob Esponja se pone a chupar Bob Esponja Apaga la luz y le da por jotear Arriba del tubo se pone a bailar Luego a los amigos que quieren chupar No, 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 no Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja El es Bob Bob Esponja MySpace.com Diagonal Osiris Flores See you Subtitulado 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 Subtitulado